Te vi, juntabas margaritas del mantel Ya sé que te traté bastante mal No sé si eras un ángel o un rubí O simplemente te vi Te vi, saliste entre la gente a saludar Los astros se rieron otra vez La llave de mandala se quebró O simplemente te vi Todo lo que diga está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Vos ya sabes comprender Es solo un rato nomás Tenía que llorar o salir a matar Te vi, te vi, te vi Yo no buscaba a nadie y te vi Te vi Fumabas unos chinos en Madrid Hay cosas que te ayudan a vivir No hacías otra cosa que escribir Y yo simplemente te vi Me fui Me voy Me voy De vez en cuando a algún lugar Ya sé no te hace gracia Este país Tenías Un vestido Y un amor Y yo Simplemente te vi Todo lo que diga está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Y cuando me pierdo en la ciudad Vos ya sabes comprender Es solo un rato nomás Tendría que llorar O salir a matar Te vi, te vi, te vi Yo no buscaba a nadie Yo no buscaba a nadie Y te vi Te vi, te vi No buscaba a nadie Tendría que llorar Tendría que llorar En la ciudad